¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos desde la ciudad de Feng Shian. Bueno, el día de hoy vamos a jugar un poco de básquetbol. Estoy de regreso aquí. Bueno, ya llevo tres meses. Ha pasado el tiempo rapidísimo. Incluso estando dentro de la casa y con esta cuarentena que llevamos bastante larga. Cuando yo recién regresé ahorita en febrero, les comenté por ahí en otro video que tenía personas que venían... Bueno, una o dos personas a veces venían a checarme la temperatura y siempre veían que tenía más de... Bueno, si tenía más de 38 grados, se supone que me hubieran llevado a algún lugar donde me van a revisar más directamente. Como más... me van a tener más en control y ver si algo se desarrollaba en mí. Afortunadamente, nunca pasé a las 38 grados, entonces todo estuvo súper bien. Aquí en la casa, pues, hemos estado haciendo cosas del trabajo referentes a la uni y tal. Entonces, de hecho, ya se confirmó que vamos a seguir aquí trabajando online, en clases online, hasta finales de julio. O sea, todo este semestre. Entonces, después de julio tenemos vacaciones de verano y luego regresaríamos ya al campus normal, face to face, en septiembre. Entonces, pues, hasta ahorita esas son las noticias. A pesar de que ya muchas zonas ya están abriendo, pero la gente hace más actividades, como que ya empezaron a salir más. De hecho, nosotros incluso aquí, en el complejo donde estoy viviendo, aquí en Feng Shuiang, ya salimos más como con mis amigos y colegas de aquí del trabajo. Como somos vecinos también, entonces ya salimos a jugar basquetbol, aunque sea tres, cuatro veces al día, al día. No, a la semana. Ya incluso hay amiguitos chinos que trabajan aquí en el hotel y solamente viven ahí. Entonces, pues, han salido a jugar con otros de repente basquetbol. Y, bueno, la estamos usando más o menos bien y tratando de crear buenos nuevos hábitos. Por ahí si tienen dudas, digo dudas, por ahí si tienen consejos de nuevos buenos hábitos. Por ahí, pásenme unos tips. Ya es todo como normal. Lo único que permanece cerrado ha sido las universidades grandes. Por ejemplo, esta que nuestro edificio está dentro de la Universidad de Shanghai. Como son miles de estudiantes, tal vez no quieren tomar el riesgo de ya que todos lleguen al campus. Y si alguno, algún chino viene de alguna provincia que todavía hay ciertos casos. Entonces, como no quieren tomar el riesgo, es que decidieron no abrir este semestre de plano. Y todas las clases son online. Pero si estás al centro de Shanghai, pues ya casi todo se ve. Estás trabajando normal, o sea. De hecho, los hoteles, todos los hoteles Marriott, por ahí recientemente escribieron un artículo que ya. El resto, cerca de 350 hoteles que tenían acá en China, pues ya están todos abiertos. Aunque están operando ahorita cerca del 40%. Pero pues ya se verá, yo creo, pronto una subida en la economía china. Porque ya la llevaban muy por debajo, ¿no? Entonces, que de hecho, pues desde que iniciaron ellos a tomar sus datos del GDP, del propio interno bruto desde 1990, más o menos, nunca habían tenido, digo, como muchos países en desarrollo, no habían tenido nada negativo. Y ahorita el primer trimestre de este año, el primer trimestre de este año, pues ya llevan el 6% negativo. Es lo que, es lo que registraron. Entonces, pues está bastante fuerte el rollo económico. Y ahorita a ver qué se verá en los próximos, este, en los próximos meses. Porque, pues este es como todo el, nada más el inicio. Todas las personas que ya empezaron a salir y empiezan ya medio a gastar, ha sido muy controlado el rollo en cuanto doméstico. Entonces, la gente, pues no puede salir de China tanto, pues de hecho ni quiere. Pero han habido lugares en los que ya promueven el viaje aquí dentro y doméstico de China. De hecho, ahorita, a finales de este mes, se supone que viene el Dragon Boat Festival. Que este es un festival al que estábamos nosotros siempre y cada año invitados como universidad a participar. Entonces, es un, es una competencia de 30 botes donde estábamos los que íbamos aquí en Shanghai. Y cada bote tenía cerca de 20 personas y todos iban ahí con la competencia. Entonces, era muy padre. Y no solo se hace acá, se hace alrededor de todo China. Entonces, ese está cancelado. Y han habido por ahí agencias de viajes y eso que sacan paquetes en los que te puedes ir a hacer el hiking. O a irte a la zona de Quilin o Che Chiang. O a la zona esta de donde están los avatars, a Chang Chie Chie. Donde están las montañas estas súper largas, ¿no? Entonces, han impulsado ahorita este tipo de desarrollo y de viajes como que muy domésticos. Porque internacionales, de hecho ya, como han por ahí visto ustedes, que Estados Unidos ya también prohibió la entrada a los chinos, ¿no? Ya se las regresaron, entonces. Bueno, pues empezar a afectar diferentes mercados también. Cerca de 3.000 estudiantes. Por ahí está leyendo que se iban afectados porque la visa de estudiante ya no les pasó para Estados Unidos. Y entonces, todas las universidades privadas, pues van a dejar de tener ese dinero que traían todos los chinos. Y ahora se van a ir a, no sé, lugares como UK, Reino Unido o Australia, Nueva Zelanda. Que de hecho ya son lugares que de por sí tienen comunidades chinas muy grandes. Y digo, ahorita, como que China no tiene tanta urgencia de hacer algo grande. Nada más están como que esperando a que Estados Unidos ahorita, por el rollo de las elecciones en noviembre, están esperando prácticamente a que eso pase. Y ahorita el que está así como que con urgencia de hacer todo, pues es ahí Trump, ¿no? Digo, China desde, desde, ahorita el presidente normal, no el normal, pero el presidente que tenemos ahorita a cargo, que tenemos, bueno, que está aquí en China, pues sí, tenemos aquí a cargo que es Xi Jinping. Se hizo, pues ya no hubo votación. Para que se reeligiera. Sin embargo, lo que hizo es cambiar la constitución y ya no hay una votación per se. Entonces, ya no le corre la vida. Se va a quedar ahí por un buen tiempo. Y digo, algo que no es, pues para nada, digamos, permisible dentro de democracias occidentales, ¿no? Y que siempre hay la reelección y por tanto siempre quieres tratar de hacer cosas a un poco de corto plazo. Pero, pero bueno, a ver cómo se dan esas situaciones. Van a estar interesantes en los próximos meses. Y China, pues tratar de resurgir dentro del rollo económico, lo que están haciendo aquí la pandemia y tal. Que digo, de por sí ellos ya, pues han entablado muy buenas relaciones con el resto del mundo, no solo con Estados Unidos, ¿no? Desde que, desde que entraron al WTO, al World Trade Organization en 2001, me parece. Pues ahí es cuando se empezaron a convertir en la fábrica del mundo, ¿no? Digo, realmente no, no es como que su único cliente, digamos, Estados Unidos. Aunque obviamente, pues están muy ligados uno con el otro. Pero, pero, pues China tiene muchos acuerdos en todo el lado del sureste asiático, incluso aquí con Australia. Antes ellos con Australia tenían que hacer el cambio de moneda, que era del Australian Dollar al Australia, al dólar, Estados Unidos y de ahí al Yuan. Eso, pues ya hace mucho tiempo que ya no lo hacen. Entonces ya hacen el cambio de monedas directo de Yuan al dólar australiano. Bueno, entonces, pues, digo, China ahorita está tratando de ver por sí mismo aquí todo el rollo doméstico y, pues, tratar de esperar a que este tipo de tensiones que tienen con Estados Unidos, pues, más o menos se pasen por un rato. Porque dicen que estamos a uno de los puntos más bajos en cuanto a relaciones que ha tenido Estados Unidos con China, ¿no? Y que nadie se esperaba que China se situara donde está ahorita situado. Entonces, pues, yo creo que esto se ha visto con unos ojos un poquito de incertidumbre por parte de Estados Unidos. Entonces, pues, es normal que haya ciertas diferencias, ¿no? Y, bueno, pues, esa ya es otra historia, ese es otro tema. Y, pues, nada, ustedes cuéntenme más o menos en qué tipo de fase están allá, en donde quiera que me estén viendo. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Ven ustedes que a la gente más o menos les interese o andan así como que, pues, ya más relax? ¿Cuál es el sentir? Aquí en Shanghai es como que más positivo, entonces se siente como que ya más certidumbre de las cosas que van a pasar. Aunque sea que saben que ya van a abrir, pero todavía no se sabe tan, tan seguro. O sea, un poco mejor que hace unos meses, digamos. Pero, bueno, pues, nada, esas son las actualizaciones que les tengo por el momento. Por aquí seguimos en Shanghai. Y si tienen preguntas por ahí, háganmelo saber y seguimos en contacto. Ok, que estén muy bien y saludos. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye. La vida es que ya. A ver en la actualidad. La vida es que ya.